Hola, ahorita estamos a 2, 3, 4 días de que entre la nueva Banlist y pues con la Banlist de Duelist Meta pasa algo como se basa en torneos y cosas así, gente que ha llegado al Diamante 1, pero gente que está registrada en el... bueno, los que ponen de Diamante 1 son gente que está registrada dentro de Duelist Meta y los de torneo, bueno, son torneos que ellos siguen y automáticamente van a ir a la cómoda, ¿no? pero mucha gente empieza a jugar versiones post-Banlist antes de que realmente se aplique, ¿no? no tanto, o sea, esto aplica a aquellas cosas que van limitadas o ser limitadas, ¿no? empiezan a bajar los números en sus textos, eso puede llegar a provocar pues cambios así medio, pues medio curiosos, ¿no? pero bueno, ahorita ya estamos a 11 días de que llega un nuevo sobre, estamos a poquitos días también, como 3, 4 que les dije de que yo ya en la Banlist y hace como una semana o dos que... no, bueno, sí, no tiene tanto, de que... de que tuvimos pues nuevos cartas también ah, y bueno, y tengo ahí el video de Yatalok, de la... de la Dragón medio bailando, porque luego estos videos donde nada más estoy con la página de Duelist Meta no tiene movimiento así que saludos a él y ahí dejo su canal, hace videitos de Yugi también, digo, no creo, espero que no se moleste por haber usado su Dragón medio bailando Auxilio me desmayo Calle ese viejo lesbiano, lo pongo sin sonido, pero miren Auxilio me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio me desmayo Bueno Creo que ahora mismo lo más molesto en el juego son los Runic y los Grandes Despias Pero, como podemos ver aquí, no son ya el Tier 1, ninguno de los dos, y ya pues lo fueron Han sido desplazados por MadMitch, porque MadMitch con su... con su... su... su circular Es un soporte que le vino a dar un impulso increíble, pero... pero no creo que... que ni este, ni... ni algunos otros que están aquí se mantengan tanto A futuro, porque ya viene Spy, ya viene T-Ravens, ¿no? Eso creo que va a ser un Game Changer importante Y depende de Konami el cómo las traiga, si con alguna limitación o en conjunto de qué El... 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 cuánto vaya a cambiar el formato y en qué medida y en qué... en qué velocidad, ¿no? Pero por ahora, MadMitch es... muy bueno, es muy difícil pasárselo, incluso a veces hay momentos en los que Les logras romper el campo, pero no los matas y se recuperan completamente Y es que... romperles el campo requiere muchos recursos, ¿no? Entonces, MadMitch... muy muy buen tier 1 Y luego está Soul Soul, que realmente no ha cambiado nada Prácticamente desde que salió se está jugando casi igual, digo, con... con las excepciones de las cosas que han habido Banalísticos, o que se han ido y eso, ¿no? Y que de hecho el Good Stuff, pues ya... ya es algo que no existe, ¿no? Pero lo que es el Soul Soul Tenji, Soul Soul Tenji, no ha cambiado casi nada Y... sí, o sea, yo lo... lo uso... lo he usado también interrumpidamente Alternando con otros decks, pero... Es un deck con opciones, con regreso, con defensa, con... con ataque, con... con... con negaciones Hasta con... con daño de... de borneo Muy adaptable, ya que... Dependiendo que te estés enfrentando, puedes poner balonesa, puedes poner el... el chichao, como se llama ese güey Puedes poner al... bueno, es otro synchro también, el que... el que destierra cosas de daño Puedes ir por Draco Furioso, por Baxia Es... es... es muy versátil Entonces, si bien Madmatch es fuerte, con un solo combo siempre Soul Soul es fuerte, con muchas opciones y mucha adaptabilidad Realmente tienes que... el oponente tiene que abrir muy bien Y tú tienes que haber tenido las... como que las... la peor suerte Para que... para que un deck no dentro de la tier liste gane Como he dicho, ayer me pasó, ayer jugando este... Si ganó y le ganan un Soul Soul porque desterró protácticamente todas sus... sus... piezas clave con sus... Podobdesires, cosas que pasan Bueno, en el tier 2 está Branded Despia ¿Y sabes? Branded Despia Si Soul Soul dice, yo tengo opciones y yo me puedo recuperar Branded Despia es... A la virga, o sea... Te deja en turno unas cosas Y en tu turno juega Y luego vuelve a... Así le hayas roto el campo Vuelve, regresa desde el... Desde la nada O si ya tenía cosas, pone todavía más Es un deck super explosivo Pero... A que al Master Dual se ha visto muy beneficiado de los hackers Es como que el deck favorito de los que usan mods O sea, siempre que... Que te encuentras con un cabrón que trae ahí los super hacks Siempre es Branded Despia Siempre, siempre Porque... Hay... Es un deck que tiene un one card combo O sea, prácticamente... Si tú abres con Aluver Y abre... Y aparte de ese Aluver en tu mano Hay manera de evitar las hand traps O las interrupciones del oponente Si o si vas a poder dejar un campo muy roto Y eso es algo que... El hecho de que esté tan... De que sea tan usado por hackers Es... Es hasta feo Porque el deck... El deck tiene muchas maneras muy óptimas Que muchas veces mucha gente Incluso los que no usan hacks No las usan Pero por... Como se ve tan limitado Que es usado de esa manera Y bueno... Súper odiado Actualmente Eh... Incluso creo que Decían que en la... En la banlist Que por qué no nos habían tocado algo ellos Y... Creo que... Una limitación por ahí Aparte de la Aluver No les había caído mal Pero pues ya estamos tan cerca De que salga La mezcla Pues bueno Vamos a ver cómo es que Los decks se comportan Frente a eso Y ya en el top En el tier 3 Es Runic Si bien Runic también los usan Los mods También es más común Que lo utilicen Eh... Personas que sí juegan derecho ¿No? Y... Runic tiene puntos de que uno muy específico Mucha gente ya le está aprendiendo a jugar Y eso creo que es la razón De por qué está ya en el 3 Y no en el 1 Pero sí Es un deck Que si no robas el out No robas la manera de... De enfrentarlo Te va a ganar Porque no te va a dejar hacer Nada Lo que es Nada Y... Es que es un deck Que parece Que tiene pacto con el diablo ¿No? ¿Por qué? Sí tiene búsquedas Pero muchas veces Lo que tú haces En el turno oponente No es buscar Entonces si juegas en turno oponente No es buscar Es robar Y en esos robos Generalmente le sale Lo que necesitas Bien charrón Aunque si bien es cierto que Mucha gente lo combina Con todo lo que se le pone enfrente Eso acaba por ser Es como si Es como si solo estuviera mamadísimo Y la gente dice Ah voy a combinar este otro deck fuerte Con algo súper mamadísimo Y ahora me voy a salir mamadísimo En medio En realidad te sale algo La mitad de potente Y la mitad de efectivo Que es la suma de las dos partes Porque Le perjudica Y no le ayuda tanto Como puede aparecer Creo que Por ahora Antes de que llegue Sprite La combinación más Viable Es la de Sword Soul Y aún así Yo le he probado Porque tengo ambos decks Y no No me convence Pero ya quiero Runic puro Y Sword Soul puro La verdad es que me gusta más el Sword Soul Que el Runic De hecho Pero no he deshecho las cartas Porque sé que vienen los sprites Así que Ahí lo conservo Luego está A Dignister Que es uno de esos decks Que entra y sale Entra y sale A Dignister Tiene esto de que Si abres por lo menos Con dos monos Vas a dejar al Arrival Y el Arrival Tiene cinco mil O seis mil Y es inafectado Y a ver Pásanselo El oponente tiene que abrir Con Kaiju Literalmente Para quitártelo Pero Las handtraps Lo matan Un Nibiru Antes de llegar Al Arrival Lo mata O sea que Tienes que abrir Con dos monitos Y con interrupciones Para las handtraps Del oponente ¿No? Y preferentemente Crossout Y que el oponente No tenga Nibiru Así que A Dignister Es un gran deck Y de hecho Es una Tiene un arte Muy bonito Y es Súper triste Lo que representa Digo Para los que vieron Brains Pero pues A Dignister Ahí Tiel 3 Entra y sale ¿No? Luego de Amacipator Parece Yo siento Yo siento Que los golpes No le hicieron nada Yo creo que está En el Tiel 3 Porque la gente Dejó de usarlo tanto Porque el hecho De que Block Dragon Este semi limitado Realmente No afecta No, no, no Yo creo que más bien Es que Muchas personas Han dejado de usarlo Por eso Pero no es Que realmente Sienta que la potencia La haya bajado Sólido Tiel 3 Yo lo pondría en 2 Y a veces Hasta pienso Que podría llegar A ser 1 Porque si el empieza Te deja unas cosas Que dices No pete a la verga Y les eches Tus hand traps Y son resilientes Y siguen Y si van primero Pues a lo mejor Digo si van segundo Pues a lo mejor Les cuesta un poco Más de trabajo Pero de todas maneras Te dejan unas cosas locas La verdad es que Amancipator Es una cosa Loca, loca Como pocas Y luego está Flanderys Ustedes saben Que me gusta jugar Flanderys Que en mi otra cuenta Tengo ese index Más fuerte Es el pajarracos Y fíjense en esto A Flanderys La han estado pegando Una y otra Y otra Y otra vez No a ellos directamente O sea A ellos les tocaron Su campo Pero han estado tocando Bueno y la estatua Pero han estado tocando Cosas que este Decoce Por culpa de otros Dex Sin embargo Estoy seguro Que los tiros Si van a A calmarlo Porque Flanderys Es de esos pocos Dex Que puede hacer frente Sin mucho problema Bueno no sin mucho problema Que puede hacer frente Eficientemente A Chirulamans Y Sprite Y a A chile cuanta cosa Por el hecho De ser un Monstro Por el hecho De que su boss Monster Cancera Los efectos De monstruos Convocados Especialmente En ataque Y de tener Interrupciones De tu oponente De poder sacrificar Los monstruos De tu oponente Que es la manera De la emoción Más poder hacer el juego De contar con Apixadia De contar con Riza De contar con Dimensional Shifter Y bueno Creo que Dimensional Shifter Directamente ya no se va a jugar Yo ya no se lo quité Y le puse las fisuras Así que pues Vamos a ver Que pasa con él Y a ver si le siguen Pegando Pobrecitos Pero guarden mis palabras Ese deck va a seguir Ahí en la tier Ya sea en 3, 2 No creo que en 1 Pero va a seguir ahí Por mucho rato Ahí van a Para los cuiden Los fundos Van a ver pajarracos Por mucho tiempo Y finalmente Tenemos Edlich Edlich también Es el eterno El eterno Cabrón Que está ahí Siempre molestando Siempre Siempre Cuando dices Bueno ya La gente no está jugando Edlich Y de repente Te encuentras uno En pvp Y dices Hijo de la chingada Ya no me dejó jugar Y es que es eso Edlich es el mismo Desde que empezó Master Duel Y dice que salió Es un deck Que no te deja jugar Y que te va a controlar Y que cuando menos Te lo esperes Te va a bajar Unos exis Que te van a hacer Un OTK Cuando ya realmente Te hayas agotado Tus recursos Es irritante de usar Es divertido Es irritante de enfrentar Es divertido de usar Como todos Este tipo de decks De control Así De De Sidosos Así que pues bueno Por ahora Esa es la tier list Yo creo que Ah no Estamos a un mes De que salió Cárcelon cartas No De una poquita semana Pero bueno Yo creo que Hay que mantenerse atentos De a como avanza Y de Como es que Y que es lo que pasa Con Cuando salgan cartas Y pues bueno Eso fue todo por ahora Voy a ver si le hago Una de las Duelinks Mañana Que la Duelinks No está tan movida Está bastante más Ya saben que Duelinks es Sale De caja Y entonces Empiezan a mover Pero bueno Precisamente por eso Porque Salió apenas Lord Soborrell Y pues Los Los Rockets Están haciendo algo En PvP Igual las Niñas de torneos Igual las Este Las niñas estas Las Madolche Entonces pues bueno Nos estaremos viendo En otro video Gracias por ver Suscríbanse Compartan Denle like